Bienvenidos a nuestra segunda cápsula de prevención de quemaduras. Hoy hablaremos sobre la prevención de quemaduras eléctricas en el trabajo. Para prevenir las quemaduras de riesgo eléctrico, lo primero que debes hacer es no confiarse. Lo primero que debemos es verificar que los elementos estén desenergizados para poder hacer un buen procedimiento. Por prevención de quemaduras de riesgo eléctrico, no olvides las cinco reglas de oro. Recuerda que lo primero que debes hacer es verificar que hay ausencia de tensión. Esto es bajar el breaker. Esos son para los trabajos que uno puede realizar en la casa o también en los mantenimientos. La segunda regla debes bloquear los equipos para que otras personas no vengan a manipular lo que estás haciendo. En la tercera se debe verificar que ya haya ausencia de tensión. Con eso ya podemos realizar nuestros trabajos. En la cuarta regla recuerda utilizar tus elementos de protección personal para no ser el polo a tierra del trabajo que estás realizando. Y en la quinta regla de oro recuerda señalizar. Con eso te cuidas a ti y cuidas a los demás. Y un riesgo o quemadura eléctrica. No olvides que todas las quemaduras se pueden prevenir. De acuerdo a nuestra experiencia en el servicio de quemados de Fundación Santa Fe de Bogotá, las quemaduras más frecuentes en el ámbito laboral es por electricidad. Por eso no des por sentado el conocimiento. No te saltes las reglas ni las listas de chequeo. Y con ello puedes prevenir quemaduras eléctricas.